En el año del 80 Y allá en Guadalupe Calvo Agarró la federal A un hombre de mucha fama Por Chihuahua lo sabrá En el año 82 Nos pasan pa' Culiacán Para cumplir su sentencia Quedí toda Venía ya Siete años en la prisión Eso tenía que pasar El día siete de mayo Como la doce del día Le hablan a la comandancia Las palas y la almaría Venía con un callamento Por un rumbo conocido Va a cruzarlo a la frontera De los Estados Unidos El contrabando es bonito Deja mucho dinero Pero mucho se arrepiente Adiós las islas marías Yo ya cumplí mi sentencia Siete años en la prisión Siete años en la prisión Los llevo aquí en mi conciencia A todo Sinaloa Le canto con amor Le rindo este homenaje Y es porque soy trabajador Con mochis y guasave El fuerte y la costura Vamos chile y perico Centro de agricultura Tenemos en la historia Su hermosa capital Fue Sinaloa de Leibá Y ahora es Culiacán Y ahora es Culiacán Ahora es Culiacán Ahora es Culiacán ¡Hombre! Sus campos en el ala Como una bendición Sus días y sus presas Dan vida a la región Pero a Costa Rica Y también al Dorado Acta caída volando Recuerdos de un pasado Sus bandas tan alegres Como recordarán Sus puertos tan bonitos Como lo es más atrás Concordia y el Rosario Villa Unión y Quilá Para flores del doble La cruz y Cosa La En los talles de Codo Recuerdos con amor Y mala y sana Lona donde corte una flor Arriba Sinaloa Arriba Sinaloa Descanto con amor Sus pueblos y sus ranchos Y en medio a Culiacán Y en medio a Culiacán Y en medio a Culiacán Muy especialmente ahora En el rancho Los Brasiles Del mérito Sinaloa Del mérito Sinaloa Del mérito Sinaloa Hay amigos muy sinceros Con diferentes historias Con diferentes historias A un amigo me refiero No se vayan a ofender El derecho y sin ventaja Y se sabe defender De las buenas y las malas Se ha sabido resolver Martín Félix es un hombre No se la anda recargando Si tienen alguna duda De lo que yo estoy cantando Que es cierto No son mentiras No los estoy engañando Y arriba el reparito El palo verde Los Brasiles Y tal Patagua Muchas cosas te conoce De lo bueno y de lo malo Siempre trae su copa de oro La que siempre le ha gustado En defensa de su vida Muchas veces ha tronado Amigos como Martín Con nadie lo he comparado Tal vez de estos hay muy pocos Con hechos lo ha demostrado Te cumple lo que te dicen Ya nadie se le ha rajado Cuando piensa divertirse Se va derecho al farral Cuando se trata de amores Siempre lo sabe gozar Saben que cuando se muera Nada se podrá llevar Nada se podrá llevar Al rancho de los Brasiles Sana lona con el merón Vuela aguililla del norte Lleva un saludo sincero Martín Félix Es mi nombre Yo por si nada No me muero No me muero Duos No me muero No me muero Mi cuello En laía En laía Su Vuela Pero Solo No me muero O Lo